Pero que me pueda agarrecer, si me encuentro en cuantos el amanecer Y entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé Como cuando la boca muere y mata el pez, liga de arañes, que el mar hay en mi razón Que te quiero mucho y encinto en mi sol Día cada día, como el día posterior, quien te dirá en mi vida Día con tus brazos, uno de los brazos, que me amate a tu pecho Día con tus besos, la parte de mis textos, que manda en mi corazón Día con tus miradas a mi espalda, por debajo de mi falda Y digo yo, que mejor de que el ojo pongas la intención Líame a la pata de la cama No te quedes con las ganas de saber, cuánto amor nos cabe, de una sola vez Mías cigarrillos, de cariño y sin papel Día con tus brazos, para que los humes, dentro de mi piel Día la cruz de la cama, de nuestra pobre marioneta Día con tus brazos, que me amate a tu pecho, amor Día con tus brazos, un nudo de los lazos, que me amate a tu pecho, amor Día con tus brazos, que me amate a tu pecho, amor Día con tus brazos, que me amate a tu pecho, amor Día con tus brazos, que me amate a tu pecho, amor Día con tus brazos, que me amate a tu pecho, amor Día con tus brazos, que me amate a tu pecho, amor Día con tus brazos, que me amate a tu pecho, amor Día con tus brazos, que me amate a tu pecho, amor Día con tus brazos, que me amate a tu pecho, amor Día con tus brazos, que me amate a tu pecho, amor Día con tus brazos, que me amate a tu pecho, amor